Muy, muy, muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a este gran, gran microconcierto que vamos a tener el día de hoy. El día de hoy nos acompaña Jen y Tiff, que es una gran banda que los van a escuchar. En unos momentos más, pero quisiera presentarles a quien ustedes ya conocen, que es al director, el maestro Keshava Quintanarcano, que le vamos a pedir un fuertísimo aplauso, que nos quiere dar un mensaje. Adelante, maestro. Muchísimas gracias. A ver, normal, para no moverle, porque aquí están nuestros cantantes. Primero, darles la bienvenida al CCH Naucalpan. Quisiera nada más robarle un minutito a la presentación para recordarles a todos que hoy es el cumpleaños del CCH. Hoy, hace 52 años, entraron nuestros alumnos por primera vez a este plantel, un 12 de abril del 1971. Así es que este concierto, si me lo permiten, se lo vamos a dedicar al CCH. Y quisiera que todos le pudiéramos cantar las mañanitas a nuestro plantel, si les parece bien. Una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantabas aquí. Despiertas, SH, despierto, vida que ya amaneció. Los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Bravo, muchas gracias. Felicidades, SH, 52 años, un día como hoy. Y por supuesto, nos tenemos que echar un Goya y los dejamos con ellos. ¿Están listos? Un Goya por el CCH. México, Pumas, Universidad. Goya, Goya. Cachún, cachún, ra, ra, cachún, cachún, ra, ra. Goya, Universidad. Eso. Y Naucalpan. Muchísimas gracias. Jenny Tiff con ustedes. Larga vida al CCH. Muchas gracias. 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 Gracias.